Escribiste un mensaje En el cual me decía Que lo muerto muy pronto Ya se terminaría Soy hombre de tu piezo Que hay en toda mi vida Los que vieron mi llanto Los dos tres comprendieron Los demás me burlaron De este gran sufrimiento Solo Dios es quien sabe Mi terrible tormento Solo Dios es quien sabe Lo que por ella siento Me pregunto por qué Te amaré demasiado Mi respuesta es tal vez Me tienes empujado Por si fuera verdad Y de amor me pudiera Ahógame el más allá Te amaría si pudiera No me dejes en el cielo Te caería si te fuera No abandones en ti hombre Que se ama día de vera Te pregunto por qué Te amaré demasiado Y de amor me pudiera Aún en el más allá Te amaría si pudiera No me dejes en el cielo Te caería si te fuera No abandones en ti hombre Que te ama día de vera Ahí quedó Ahí les quedó mi gente Esta canción Espero que les guste Porque la verdad Para mí Es nueva esta canción Primera vez que se la Escucho aquí a William Y felicidades por la canción Se quedó Yo para mí pues Si quedó bien Espero que para ustedes también Pues que les guste Esperamos su like Sus comentarios por ahí Eres Porque Para mí Sí Segunda